Lina Duarte, porque hay mucha información y sé que andan de gira promoviendo también junto a Ariadna Baena y Omar García, la consulta popular del primero de agosto, como no hay compromiso ni en el INE, ni en los partidos políticos, ni en los medios de comunicación tradicionales. Querida Lina, te saludamos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos llegando justamente al aeropuerto antes de llegar ya a la Ciudad de México y llegamos aquí muy temprano en la mañana, estuvimos en la parte de Hacienda Blanca, estuvimos en la capital de Oaxaca, pero también nos desplazamos hasta mitad. Contamos con la presencia y respaldo de varios colectivos, de varios representantes también populares, hay que decirlo que su calidad de ciudadanos se han sumado a esta consulta popular. Y bueno, estoy aquí a mis espaldas, está justamente Ariadna Baena, estará yo, Omar García, vamos llegando aquí al aeropuerto, insisto, y también hace unas horas, Vicente, queremos comentar esto que acaba de ocurrir en el ejército zapatista de Liberación Nacional a través de un comunicado. Ha llamado también a participar en esta consulta popular, ha dicho que independientemente de lo que ellos dicen, los de arriba, de las entidades, están llamando en nombre de las víctimas también, están llamando por la reparación de los daños, a ser partícipes de esta jornada popular el próximo primero de agosto. Esto es un llamado que, bueno, llega en un momento justo ya a dos semanas de que esto se lleve a cabo, seguimos haciendo este llamado a través de esta llamada consulta por el juicio y la verdad, esta gira que estamos haciendo por varios estados de la república, les invitamos a que se organicen dentro de sus barrios, colonias, dentro de todos los espacios posibles. El día de mañana también, Vicente, hacemos esta invitación, estaremos en el estado de Michoacán, estaremos en Morelia, en una jornada político-cultural, desde las 10 de la mañana se estará llevando a cabo esta consulta, y el día domingo en Manzanillo. Insistimos en que ahorita las redes sociales nos ayudan bastante para contrarrestar, no solamente esta campaña de los medios corporativos de descrédito, de deslegitimación de esta consulta popular, sino incluso a veces hasta de invisibilización. Con que nos ayuden a compartir esta transmisión, que nos ayuden a compartir en sus redes sociales, que el próximo primero de agosto tenemos una cita, pues bueno, vamos a ser partícipes de esta jornada histórica. Gracias. ...de lo que tengo, querida Lina, sobre este llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional informó que llamará a que los ciudadanos participen en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes el próximo primero de agosto. De esta forma esperan que se cree una comisión de la verdad y la justicia para las víctimas. A través de un comunicado, los zapatistas señalaron que buscarán que gane el sí a la pregunta que aparecerá en la boleta con lo que se cumplirá con el derecho a la verdad de aquellos quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado. Además, afirmaron que los partidos de oposición que muestran su oposición a la consulta es porque temen por los resultados. Y cito, les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso de la ultraderecha que la ultraderecha hace de su dolor. ¿Acusan, pues, a la ultraderecha de colgarse del dolor de las víctimas, querida Alina Duarte? Creo que, ahí está. Yo creo que es un llamado totalmente histórico. En un momento que lo digo, esto es un momento que no hay que minimizar. Este llamado es por las víctimas, es llamado por la reparación de los daños por las generaciones. Lo que estamos diciendo es que tenemos que sumar a todas las colectivas feministas, a todas las organizaciones barriales, sindicales, urbanos, populares, a esta consulta del juicio expresidente. El reto es bastante amplio, son, recordemos, 37 millones de participantes los que requerimos para que sea vinculante, lo cual tampoco obstruye todos los mecanismos que se tienen que llevar a cabo por parte de las instituciones. Esto es simplemente para presionar, incluso lo hemos dicho abiertamente, al mismo presidente de la República para que se rompan estos pactos, para que se ejerza ese poder popular y para todos y todos ser partícipes de este proceso que estamos tratando realmente de llevar a cabo, que es una transformación de raíz de este país. Entonces, enhorabuena a este comunicado bastante contundente que dicen es el primero de estos anuncios por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo recibimos con beneplácito, con respeto, con admiración y, sobre todo, pues nuevamente refrendamos ese llamado a que desde nuestras trincheras, ya sean informativas, ya sean desde el periodismo independiente, militante, crítico, como lo hacemos en este espacio, Vicente, o a través de las universidades, a través de los centros de trabajo, con los vecinos, las vecinas. Logramos fortalecer, logremos fortalecer el próximo primero de agosto un paso más de un largo camino que nos queda rumbo a este poder popular, Vicente. Claro que sí, Alina, te voy a dejar porque sé que se están aproximando ya los minutos, el vuelo y estas cosas. Te mando un abrazo y ¿por qué no cerramos? Invitando a la gente el domingo para que esté al pendiente de tu programa, de tu espacio aquí en Sin Censura TV de 1 a 2 de la tarde y para que te sigan en redes sociales. Muchas gracias, Vicente. Así es, mañana nos vemos en Morelia desde las 10 de la mañana y nos vemos el domingo. Estamos transmitiendo aquí para Sin Censura de 1 a 2 de la tarde como cada domingo, desde Manzanillo, en Colima, también para que la gente que nos acompañe pueda estar ahí presente en esta gira por la verdad y por la justicia, y que me puedan seguir, que nos sigan en estas coberturas, en esta gira, en Twitter, arroba Alina Duarte y un bajo, en Instagram y un bajo Alina Duarte, en Facebook.com, también Alina Duarte Periodista, y en mi canal de YouTube donde estaré transmitiendo algunos de los eventos como lo hice el día de hoy desde Oaxaca. Entonces, pues ya vamos a entrar directamente ya al vuelo para ir a la Ciudad de México y de ahí irnos a Michoacán. Estaremos muy al pendiente y pues estaremos transmitiendo e informando justamente para Sin Censura. Te mando un abrazo, Vicente. Salúdanos, por favor, a Ariadna y a Omar, querida Alina, éxito, y estamos al pendiente mañana desde Morelia, Michoacán. Cuídate mucho. Es Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra amiga, nuestra compañera, miembro de esta familia Sin Censura.